Quiero comentarte que este miércoles arribaron a la comunidad de Valle de Allende, del municipio de Allende, Chihuahua, 18 médicos procedentes de diversos hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social en el país. Estamos hablando que vienen de Tijuana, Ensenada, Culiacán, Acapulco, Tuzla, Gutiérrez y Saltillo. Estos 18 médicos son especialistas en urología. Ellos vienen aquí a Valle de Allende porque ayer inició un encuentro quirúrgico denominado médico quirúrgico de urología. Iniciaron ayer revisando a los pacientes del esquema IMSS oportunidades. Quiero precisar que este esquema es para la población rural que atiende a todos los municipios que conforman la región serrana. Estamos hablando de que se está llegando a la población que está más alejada del estado. En este encuentro quirúrgico, pues se está atendiendo, se están revisando a pacientes que tienen problemas precisamente de urología. Se está tratando de detectar los siguientes padecimientos. Crecimiento de próstata, tumores y cáncer en las vías urinarias, cálculos en riñón, riñones no funcionales o infectados, entre otros. En estas jornadas tenemos estimado la atención de más de 150 pacientes de IMSS oportunidades en la región y se está proyectando la operación de aproximadamente, o sea, la realización de 50 cirugías.